Si te digo que te extraño no me creas, a veces no sé ni lo que digo La soledad me hace un nudo en mi garganta y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido, cuando cierro los ojos te miro Y dibujo en mi almohada tu cuerpo y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo, aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta y me deja a solas contigo No te imaginas cada vez que estoy contigo El gran esfuerzo que yo hago por callar Que ya no quiero ser tan solo un buen amigo Y mi cariño te quisiera confesar No te imaginas que sin ti me vuelvo loco Si no te miro pierdo la tranquilidad Te fue adorando sin saberlo poco a poco Se ha convertido en amor nuestra amistad No te imaginas cuánto te quiero No te das cuenta que de amor por ti me muero No te imaginas ni cuenta que has dado Que locamente estoy de ti enamorado Que me enloqueces, que me fascinas Que estoy amándote con todo el corazón Y no te imaginas ¡Ey! Y no te imaginas No te imaginas Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves el lento la secará Quiero llevar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves el lento la secará Quiero llevar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a una lágrima en tu mejilla, si no la ves el lento la secará Voy a viajar a una lágrima en tu mejilla, si no la ves el lento la secará Voy a viajar a un circulo, si no la ves el lento la secará Voy a viajar a una lágrima en tu mejilla, si no la ves el lento la secar Voy a viajar a la puerta atrás y cayendo la defensa de una linen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver este evento hermoso. ¡Hasta bien muy largo! ¡A vosotros! ¡Un aplauso grande y hermoso! ¡Hasta la vuelta!